El próximo 28 de mayo se inicia un gran cambio, es verdad, y nos jugamos mucho, pero nos jugamos fundamentalmente elegir entre un relevo o una alternativa completa. Es decir, elegir entre echar a Sánchez y poner a otro, o cambiar absolutamente todo lo que ha hecho Sánchez y derogar todas las políticas socialistas. Y nosotros estamos aquí para esa segunda opción, no para la primera. No hemos venido a coger unos sillones y a mantenernos en el poder. No nos interesa nada. Si quisiésemos eso, estaríamos probablemente en el Partido Popular. Y por eso estamos en Vox. Porque nosotros tenemos una aspiración mucho mayor, una ambición mucho más grande para nuestra patria. Y eso es, en síntesis, de forma muy esquemática, lo que va a haber que elegir cuando haya que relevar a este gobierno en el futuro. O el relevo simple, para cambiar de sillones, o la alternativa y el cambio radical de políticas. He dicho cambiarlo todo. Y alguno dirá que esto es un poco una exageración de un mitin. Pues no, no es una exageración. Al Partido Socialista, que ya hemos dicho muchas veces que habría que llamarle Nini, porque no es ni obrero ni español, porque no defiende ni a la patria, ni defiende a los más humildes, ahora ya no se le pueden llamar ni así. Es simplemente el socio de Bildu, el socio de ETA, el partido que ha pactado con los que asesinaron a sus propios compañeros y con los que asesinaron a casi un millar de nuestros compatriotas. Y es la única manera que tenemos de ver al Partido Socialista con el que tenemos que mantener una distancia infinita y castigarle a la oposición más duradera posible hasta que haga penitencia, que es lo que merecen. Pero cuando decimos cambiarlo todo no es ir a derribar, no, es a reconstruir, es a hacer cosas grandes, es a recuperar las libertades que han sido pisoteadas en el orden moral, en el orden económico, en el orden educativo, en el orden político. Estamos para eso. Y estamos sobre todo para decir que no vamos a permitir que nos conviertan en esclavos o en súbditos en nuestra propia tierra. Porque los españoles queremos ser dueños de la educación de nuestros hijos, dueños de nuestra casa, dueños de nuestra patria, dueños de nuestra libertad y dueños de nuestro futuro. Y lo vamos a conseguir. Muchas gracias a todos y adelante españoles de Chinchón. ¡Viva España!